Bueno chicos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Dragon Ball Xenoverse, consola obviamente, yo tengo consola, ok, yo, yo, si quieren, si quieren como para que empiece la serie yo, para que empiece la serie, puedo, puedo hacer todo el prólogo, yo puedo hacer todo el prólogo, entonces, pero primero, a mi me gustaría hacer unas misiones secundarias, vamos a ver que nos dice Goku, la habilidad de Kamehameha se lo conozco primera vez en nuestra lucha, amigos, arricolas y rivales como Saloula y el monstruo Bula usar, no es increíble, hay muchas habilidades, pero todos usan Kamehameha, lucho contra muchos, vi muchos movimientos y me quedo con Kamehameha, observa y aprenda los movimientos del rival y encuentra tu favorito, gracias, ok, vamos a hacer unas misiones, quiero hacerla de 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 no se que, a ver espera, me tantito, es que como estoy grabando con el teléfono, déjame, voy a ver, un minuto 30, espero de no tardarme, revuelta, quiero hacer el festival y voy a escoger a vegeta no, ya escogí al primero, tío soy tonto, ya escojo al primero ok ¡Suscríbete! ¡Ya! Yo creo que este episodio va a ser de... 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 ¿Cómo se llamaba? Yo creo que este episodio va a ser de... de... ¿Cómo se les dice? De... 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 de exploración. Regreso al mismo sitio, como soy tontor. Un poquito de viaje... Nos vamos a ir por Napa hoy. Por Radic. No. Bardic. Bardic. Sí, sí, bien. ¡Pum! Vamos a hacer... le vamos a transformarnos... de... prequeta. ¡Pu-pu-pu-pu! No le hacen nada a mi Kamehameha perfecto. ¡Otro. Es lo bueno del Saiyaji que puedes spamear cuando quieras. Oye la cola, cargamos una. No me ha dado ningún golpe. Estoy fallando, así que lo vamos a dar el mismo. Ahora si, moja de energía. No, no, no. No, 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 no. Ahora si donde esta bequera. Ahora grande novieta. No, no, no. No, no, no. Bibi, 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 bibi. ¡Gracias! 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 El primer golpe aquí le dano Gracias por ver el video. 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 Gracias.